Sobre las dos de la tarde, un choque vehicular se presentó en la Carrera 28 con Diagonal 49, generando congestión en el tráfico. Al parecer, la omisión de una señal de tránsito habría provocado el accidente. En el hecho se vieron involucrados dos vehículos, una buseta de transporte intermunicipal que se movilizaba por la Carrera 28 y un vehículo particular que al parecer transitaba por la Diagonal 49. Según versiones de los pasajeros y personas que presenciaron el accidente, la omisión del semáforo en rojo por parte de uno de los conductores habría sido la causa principal del choque. En el hecho no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el susto fue inevitable tanto para los conductores como para los pasajeros y demás personas presentes, además de los considerables daños materiales. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y transporte para realizar su labor correspondiente con el fin de determinar causas y responsabilidades entre los involucrados.